25 cosas interesantes que la ciencia ha descubierto en 2012 a lo largo de los últimos 12 meses. Investigadores de todo el mundo han llevado a cabo hallazgos sorprendentes e interesantes. Antes de terminar 2012, hemos seleccionado algunas de esas revelaciones que desconocíamos al comenzar el año. 1. La luz azul te espabila para conducir igual que un café y evita la somnolencia al volante, según un estudio de la Universidad de Bordeaux, Francia. 2. Existe un exoplaneta llamado PH1 que cuenta con 4 soles. Se ha observado usando datos de la sonda espacial Kepler de la NASA. 3. Dejar de fumar antes de los 30 puede alargar la vida una década, según un artículo publicado en la revista médica The Lancet. 4. El vello en el cuerpo de los mamíferos apareció para poder refrescar la piel en regiones donde el calor apretaba, de acuerdo con un estudio de la Universidad de Princeton, EU. 5. Las personas madrugadoras, que se despiertan de forma natural cuando sale el sol y se espabilan incluso antes de tomarse un café cada mañana, son más felices y se sienten más satisfechas con sus vidas, tal y como desvelaba un reciente estudio de la Universidad de Toronto, publicado en la revista Emotion, basado en más de 700 adultos. 6. La tortuga china de caparazón blando pelodiscus inensis excreta aurea por la boca en lugar de hacerlo a través del riñón, según han demostrado científicos de la Universidad Nacional de Singapur. 7. Cuando una persona miente se produce el llamado, efecto Pinocho, debido al cual la temperatura de la punta de su nariz aumenta o disminuye. 8. Chimpancés y orangutanes también sufren la crisis de la mediana edad. La evolución de su bienestar a lo largo de los años, como sucede en los humanos, dibuja una curva en forma de U9. 9. Usando rayos láser, biólogos de la Universidad de Manchester han calculado con más precisión que nunca cuál sería el peso y el tamaño de los dinosaurios, y han concluido que no eran tan pesados como se pensaba. Por ejemplo, un brachiosaurio gigante cuyos restos se conservan en el Museo de Historia Natural de Berlín y para el que se estimaba un peso de 80 toneladas, debía pesar solamente 23 toneladas. 10. Las bacterias no se guían por dinámicas egoístas, sino que cooperan y colaboran entre sí. 11. Lo que hasta ahora se consideraba como ADM-Basura, es, en realidad, un componente útil e importante en el genoma humano, que funciona como un gran panel de control con millones de interruptores, que regulan la actividad de nuestros genes. 12. La depresión y el estrés crónico pueden causar una disminución en el volumen cerebral debido a una pérdida de conexiones neuronales, según se podía leer a mediados de año en Natura Medicinae. 13. Con 100.000 años de edad, la Posidonia oceánica es la especie más longeva de la biosfera. 14. La cantidad de gas metano liberado por los grandes dinosaurios en sus ventosidades pudo ser suficiente como para aumentar la temperatura del planeta hace 150 millones de años, según un estudio que publicaba la revista Current Biology. 15. Los americanos actuales descienden de tres olas migratorias. La mayoría de los nativos actuales que habitan desde Canadá hasta Chile descienden de una primera ola migratoria y cruzaron el Estrecho de Berín hace unos 15.000 años. En cambio, las otras dos oleadas de expansión provienen de Asia. 16. Plutón tiene una quinta luna con forma irregular y una extensión de entre 10 y 25 kilómetros. 17. Los perros tienen el cerebro más grande que los gatos porque son más sociables, mientras que los felinos llevan una existencia más solitaria, tal y como publicaba Anas. 18. Durante los últimos 15 años se ha ido formando un agombamiento en la superficie del océano ático debido a la acumulación de grandes cantidades de agua dulce. Si la dirección del viento cambiara, el agua dulce podría dirigirse al océano Atlántico, cambiar las corrientes y enfriar Europa. 19. El cerebro humano está predispuesto al optimismo, probablemente por una estrategia evolutiva que nos hace pasar por alto los peligros. Pero se puede desactivar usando estimulación magnética, como hicieron neurólogos del Universitico Yeje de Londres. 20. En la isla de Sulawesi, Indonesia, vive una especie de roedor que carece de dientes. Lo han bautizado Paucidentomis Bermidaxi, según exponían sus descubridores en Biologi Letters, come solamente gusanos y lombrices terrestres. 21. La sonda Mars Reconnaissance Orbiter, MRO, de la NASA obtuvo evidencias de que en Marte se producen grandes nevadas de dióxido de carbono. Se trata del único ejemplo conocido de este tipo de nieve en todo el sistema solar. 22. Existen al menos seis genes relacionados con la migraña, cuatro de ellos MEF2D, DGFBR2, PACT1 y ASN2, descubiertos este año por investigadores de la Universidad de Barcelona. 23. Las ondas electromagnéticas que emiten los teléfonos móviles afectan a la capacidad de orientación y memorización de las hormigas, según revelaba un estudio publicado en la revista Electromagnetic Biologie and Medicine. 24. Pasar más de tres horas al día sentado acorta la vida, según un extenso estudio cuyas conclusiones daba a conocer la revista BMJ Open. 25. La investigación, basada en 167.000 casos, revela también que ver menos de dos horas al día en la televisión a diario alargaría la vida en 1,4 años. 25. Investigadores de la Universidad de Nueva Gales del Sur demostraron este año que los días grises y lluviosos son buenos para el cerebro humano y la memoria, ya que mejoran la capacidad de recordar. Por el contrario, los días soleados nuestra memoria funciona peor. 5. ¿Por qué escuchamos el Pflicht en elantal del Distrito con el Crontero? 20. ¿Por qué? 21. ¿Ot contra el Crontero?